Buenas noches a todos. El Colegio Mexicano de Ortopedia le da la más cordial de las bienvenidas, tanto a los doctores aquí presentes en el colegio y también a los teleasistentes que nos siguen por las redes sociales. Hoy tenemos un tema muy interesante, es acerca de la articulación del hombro. El capítulo de esta área ha presentado un programa muy, muy atractivo y me acompañan el doctor Guillermo García Félix, vicepresidente, y la doctora Frida Medina. Bienvenidos a todos ustedes y que disfruten la sesión. Le cedo la palabra a nuestro vicepresidente. Gracias, doctor García Pinto. Acta de la sexta sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 5 de julio del 2023. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la sexta sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2022-2024, iniciando a las 20 horas con un registro de 295 asistentes bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la quinta sesión reglamentaria realizada el 7 de junio del 2023, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. El que suscribe dio las palabras de bienvenida y, a su vez, presentó a los panelistas de la sesión coordinada por el doctor Raúl Álvarez San Martín, titular del Comité de Desarrollo Académico en Ortopiológicos. El doctor Álvarez San Martín dio una breve introducción sobre el panel del foro Panorama del uso de ortopiológicos en rodilla. Y posteriormente se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí, concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Frida Medina. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Guillermo García Pinto. Gracias. También daremos eventos y asuntos generales. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se mantiene las actividades de forma normal en el horario habitual. Se recomienda, en general, se sigan apoyando a través de las estrategias de comunicación para resolver sus necesidades. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones desde la comodidad de su consultorio o de su hogar. Acceda a través de la plataforma digital.colegio.com.mx, haga clic y conozcola. Agradecemos su participación en nuestras actividades académicas realizadas de manera presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web. En el mes de julio, de acuerdo al siguiente orden. Primero, tendremos décimo cuarto diplomado de formación de profesores en el área de salud, realizado el 14 y 28 de julio. Dos, sesión conjunta con el capítulo de alta especialidad en pie y tobillo y la sociedad mexicana de pie y tobillo, realizada el 11 de julio. Tres, sesión de comité de desarrollo académico en medicina física y rehabilitación, realizada el 19 de julio. Cuatro, curso de atroplastías y osteosíntesis de hómero en espécimen biológico, realizado el 20 y 21 de julio. Cinco, primera sesión extraordinaria realizada el 26 de julio. Y seis, curso de formación de peritos en ortopedia, realizado en su primer bloque del 27 al 29 de julio. No te pierdas nuestras siguientes actividades académicas a realizarse de manera presencial, en las instalaciones de nuestra sede y en línea, a través de nuestra página web. A efectuarse este mes de agosto, de acuerdo al siguiente orden. Tendremos, uno, el taller del Comité de Desarrollo Académico en Medicina Física y Rehabilitación, a realizarse el próximo sábado 5 de agosto, a las 9 horas. Dos, la sesión de capítulo de alta especialidad en mano y muñeca, a realizarse el martes 8 de agosto, a las 20 horas. Tres, curso de formación de peritos en ortopedia, a realizarse en su segundo bloque, del jueves 10 al sábado 12 de agosto, a las 8 horas. Y el cuarto, taller del Comité de Desarrollo Académico en Enfermería, Quirúrgica y en Ortopedia, a realizarse el 17 de agosto, a las 18 horas. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, CMO, y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Agradecemos el entusiasmo de los postulados para ocupar el cargo de vicepresidente y la de tesorero propietario para el bienio 2024-2026. Posteriormente, los órganos de gobierno analizarán y ratificarán cada una de las candidaturas. Te recordamos que la app del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios que el CMO tiene para ti. A nuestros nuevos miembros titulares y eméritos, se les informa que ya están disponibles sus diplomas físicos aquí en el colegio. Favor de recogerlos en horario de atención de lunes a viernes de 10 a 18 horas. A continuación, les cedemos la palabra al doctor Gregorio Montero García, titular del capítulo de alta especialidad de nombre y codo, y a sus distinguidos ponentes quienes presentan el panel del foro, abordaje y tratamiento de las fracturas de húmero proximal. Agradecemos el patrocinio de Laboratorios Leomont en esta sesión. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Agradecemos el que estén ustedes hoy aquí presentes de forma presencial y a través de los canales en línea que hay de las redes sociales, de la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Hoy toca sesionar temas acerca del capítulo de hombro y codo. Y me honra poder decirles que la cirugía de hombro y codo en el país y el impulso que ha tenido a través de la sociedad, y específicamente a través de esta gobernanza nueva que se está generando, se han podido realizar diferentes actividades de las cuales todos los médicos ortopedistas interesados en esta práctica si hemos ido y creo que se han convertido en la cirugía de la cirugía de los brazos y codo en la cirugía de 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 la cirugía, Es actualmente, él es médico adscrito al Hospital Sanagenil Universidad y su práctica la basa, su práctica clínica la basa específicamente en el hombro. Él es una persona que es muy entusiasta y queremos que nos acompañe en este momento y que nos haga favor de transmitir su mensaje. Buenas noches y muchas gracias, muchas gracias, Gregorio, por la invitación y al colegio. Siempre es bueno estar de nuevo en casa. Y vamos a hablar primero del manejo conservador de las fracturas de hómero proximal. Puede ser un tema un poco espinoso y controversial. Cada vez hay más opciones y más tratamientos quirúrgicos disponibles en el mercado. Entonces, es importante tener en cuenta muy bien estos pacientes. Primero, es la principal causa de fracturas en el húmero. Es la principal causa de fracturas en pacientes con osteoporosis. Más o menos el 4 al 5% de todas las fracturas en el cuerpo. La segunda, fracturas de la extremidad superior. Entonces, es una fractura muy común. Es la tercera más frecuente en los pacientes con osteoporosis, luego del radio distal y de la cadera. Y es más o menos el 20% de todas las fracturas que tenemos en los pacientes con osteoporosis. Entonces, si se fijan, es un espectro muy amplio. Es una fractura que es relativamente frecuente. Está relacionado en pacientes de edad avanzada con caídas previas, un bajo nivel de actividad. Faltas de equilibrio, dolores en las extremidades inferiores. La extremidad inferior puede ocasionar la caída. Y, pues, aparece la fractura de húmero. A diferencia de los pacientes con osteoporosis, que es más frecuente en mujeres, los pacientes jóvenes, obviamente, tienen más que ver con traumatismos de alta energía. No es tan frecuente en caídas sencillas o caídas simples en casa. Y muchas veces también algún componente rotacional puede estar relacionado en estos pacientes. Entonces, podríamos dividir nuestros pacientes básicamente en dos grupos. Los pacientes de edad avanzada o con osteoporosis y los pacientes jóvenes. Lo importante de esto es identificar cuáles son los pacientes que van a tener una adecuada respuesta al tratamiento conservador. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la edad cronológica. Y no es simplemente cuántos años tiene el paciente, sino también su nivel de actividad y las expectativas del paciente cuando se presenta esta fractura. Su estado funcional, su profesión y las comorbilidades, incluyendo la osteoporosis o algunas otras enfermedades que puedan contraindicar la cirugía. Pacientes de edad avanzada que tengan problemas o cardiopatías importantes, probablemente esté contraindicada la cirugía. Ahí vamos a tener que hacernos a un lado. Y siempre tener en cuenta esto, el espesor o el grosor de la cortical también es un factor pronóstico desde el punto de vista de fijación y de éxito del tratamiento. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta en estas fracturas? Ahorita nos van a hablar de la clasificación, pero hay que tener en cuenta cómo se comportan los fragmentos de estas fracturas. Y tiene mucho que ver con la anatomía y la inserción del mango rotador, o sea, cómo se va la tuberosidad menor hacia proximal con el subescapular. La tuberosidad mayor se puede ir hacia superior y hacia proximal por el supraespinoso. También la zona de inserción del pectoral que nos puede llevar la diáfisis hacia medial. Y también la inserción del deltoides que puede llevarse la cabeza hacia proximal. Entonces, todas estas estructuras anatómicas que conocemos y que están relacionadas con el mango rotador y con el húmero pueden alterar anatómicamente la fractura. La verdad es que podríamos tener múltiples combinaciones desde el punto de vista estructural y anatómico. Y eso tiene mucho que ver con la forma en la que vamos a darle tratamiento a nuestro paciente. También la expectativa y el resultado funcional. Porque si tenemos un paciente con una fractura de húmero proximal con un mango rotador previamente dañado, independientemente del tratamiento que le demos, la expectativa funcional no es buena. Esto es simplemente una gráfica demostrando lo que les acabo de comentar, cómo se comportan las tuberosidades y cómo se comporta la cabeza dependiendo de la zona de la fractura y obviamente de la integridad de las estructuras tendinosas que hay alrededor del húmero proximal. Entonces, si se fijan, pues obviamente es una estructura muy compleja. Yo creo que el hombro tiene una estructura anatómica muy compleja y dependiendo de la zona de la fractura, pues van a ser los desplazamientos. Y otra cosa muy importante que no se tiene en cuenta en esta parte inicial es si la cabeza está impactada o no. Si la cabeza está impactada contra la glenoides e inclusive si la cabeza está luxada o no. Esos son otros dos factores importantes que ahorita les voy a platicar. ¿Qué pasa con el grado de combinación y la separación de los fragmentos? Obviamente a mayor combinación, entre más fragmentos tengamos y entre más lejos estén el uno del otro, más difícil va a ser de reducir, más inestable es la fractura y más difícil va a ser de contener la fractura. Esto aumenta obviamente el riesgo de daño circulatorio y una menor probabilidad de aprovechar esta posición de las estructuras o de las tuberosidades cuando se fractura. Como les comentaba, si hay un mango rotador previamente dañado eso probablemente evite que se desplacen algunos fragmentos pero también evita que los resultados funcionales sean buenos al final desde el punto de vista conservador o quirúrgico. Inclusive si se hace una osteosíntesis sin reparar el mango rotador o es un mango rotador irreparable pues probablemente le vamos a quitar el dolor al paciente pero la expectativa funcional no es muy buena. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y muchas veces solo nos fijamos en la fractura y no nos damos cuenta de lo que hay más allá. ¿Qué pasa con los pacientes de edad avanzada? Obviamente estos pacientes tienen atrofia muscular, tienen menor fuerza muscular, hay un cierto desequilibrio neuromuscular y esto ocasiona que estos pacientes probablemente no sean muy buenos candidatos para el tratamiento quirúrgico simplemente porque a veces no pueden seguir muy bien las indicaciones o el cuidador no nos puede ayudar muy bien. Entonces hay que tener en cuenta lo que les había dicho, la edad cronológica y la edad fisiológica para hacer la toma de decisiones, ver si hay alguna otra enfermedad o una patología de base que nos contraindique la cirugía y probablemente este paciente sería el paciente ideal para tratamiento conservador. Muchas veces vamos a tener que manejar pacientes de manera conservadora aunque no lo queramos simplemente porque su condición médica o su condición en el medio en el que vive no se lo permite. ¿Qué estudios de radiografía vamos a hacer? Pues básicamente tenemos las radiografías convencionales de hombros, yo normalmente utilizo una P y una P verdadera y también utilizo una escápula en Y. Pero específicamente en fracturas vale mucho la pena tener una tomografía con una reconstrucción. Esa reconstrucción nos va a dar una idea primero de si vamos a hacer un plan quirúrgico o no, si el paciente se va a beneficiar del plan quirúrgico y obviamente la toma de decisiones que no hace parte de mi plática. y también la relación con la glenoide, lo que les comentaba es muy importante si la cabeza está impactada y aparte de eso está multifragmentada o dos, si la cabeza o las tuberosidades están comprometidas y aparte de eso tenemos una luxación. Eso también cambia un poco el pronóstico y ahí probablemente tengamos que cambiar un poco el plan de tratamiento. La reconstrucción 3D, pues obviamente en fracturas muy complejas o en fracturas luxaciones es como el ideal y la resonancia magnética específicamente para fracturas no tiene ningún uso o no hay un uso importante, la verdad es que no lo utilizamos de rutina. Algunos pacientes por alguna otra razón tienen la resonancia previa o tenían un diagnóstico de lesión de mango rotador y probablemente nos dé algo de información adicional, pero con la tomografía es más que suficiente para hacer el diagnóstico y planear nuestra cirugía y la resonancia probablemente se quede en un segundo plano en estos pacientes. Pero bueno, ¿cuál es la evidencia que tenemos? Porque realmente el punto de vista es muy controversial y siempre van a haber lados para defender y atacar el tratamiento conservador y obviamente indicaciones quirúrgicas muy claras. El objetivo de esta plática no es generar ese tipo de controversia ni tampoco darles una receta de cocina porque no es el caso y creo que probablemente este es uno de los temas más controversiales desde el punto de vista de fracturas en el hombro porque así como existen múltiples opciones de tratamiento quirúrgico eso habla que probablemente ninguna sea totalmente efectiva. También la toma de decisiones depende mucho de la experiencia y la capacidad del cirujano al momento de tomar la decisión de realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces lo que yo busco con esta plática básicamente es darle cuáles son las opciones o cuáles son los pacientes que más se van a beneficiar del tratamiento conservador en fracturas de húmero proximal. Eso es lo que estamos buscando. Aquí no estoy tratando de convencerlos de que se queden sin operar ninguna fractura de húmero proximal ni mucho menos. Y es muy importante desde el punto de vista de clasificación aunque va a estar en la otra plática. Esta es una clasificación que tiene la característica que no hay tanto error entre un observador y otro. Y es una clasificación que está muy relacionada con las características de las que yo les vengo hablando. ¿Dónde están las tuberosidades? ¿Dónde está la diáfisis? ¿Cuál es la relación de la cabeza y las tuberosidades con el reborde glenoideo? Y básicamente las dividimos en las que son fracturas aisladas de las tuberosidades a las que son fracturas de las tuberosidades más del cuello quirúrgico. Y ahí lo importante saber es si la fractura está impactada, si la fractura está, si está parte de fractura deluxada o si la cabeza está impactada y rota contra el rodete glenoideo. Eso es lo que nos va a determinar la posibilidad o la variabilidad desde el punto de vista de consolidación y de opciones de realizar la osteosíntesis o no. Es simplemente como todas las clasificaciones nos dan un factor pronóstico y un factor para toma de decisiones. ¿Qué es lo que le conviene más a mi paciente? Entonces, el secreto de esto es poder identificar en cuál de estos grupos está la fractura de mi paciente y poder determinar cuál es la mejor opción para nuestro paciente. Entonces, probablemente podemos tener fracturas impactadas en valgo que hay un mayor riesgo de necrosis avascular o fracturas impactadas en varo que pueden consolidar de manera más sencilla pero el compromiso funcional puede ser mayor para el paciente. Eso es lo que tenemos que entender y explicarle a nuestros pacientes cuando les vamos a ofrecer las opciones de tratamiento o cuando de plano tenemos una contrainducación para el tratamiento quirúrgico. Y teniendo en cuenta ese patrón de fracturas, estas son las complicaciones que podemos tener cuando ofrecemos un tratamiento conservador. ¿Qué pasa si está fracturada la tuberosidad menor o la tuberosidad mayor? Me niego a decir troquín y troquíter. Pero básicamente es un pinzamiento subacromial porque se migra la tuberosidad mayor por el supraespinoso o un pinzamiento glenoideo simplemente porque se va hacia aproximar la tuberosidad menor o simplemente que no funcione nuestro mango rotador y tengamos una fractura que consolidó pero pues el paciente no tiene flexión y abducción. Segundo, en la fractura del cuello quirúrgico cuando son específicamente sin mayor desplazamiento el único problema o el principal problema que podemos tener aquí es una no unión. En las fracturas en varo como les decía el problema es que puede ser una consolidación viciosa son estables van a consolidar pero vamos a sacrificar algo de movilidad de rotación externa y en las fracturas impactadas en valgo aumenta el riesgo de necrosis a vascular puede haber una no unión o una consolidación viciosa entonces eso es lo que hay que evaluar y platicar muy bien con el paciente. Definitivamente si tenemos un paciente de estos a pesar de que tenga una necrosis a vascular o una no unión y estén asintomáticos probablemente es un resultado aceptable. O las fracturas de la cabeza que pueden generar inestabilidad necrosis o inclusive osteoartrosis que es uno de los problemas. Las fracturas no desplazadas probablemente son un 80% de todas las fracturas del húmero proximal se considera desplazamiento que sea menor de un centímetro o que no esté angulado a más de 45 grados. Los fragmentos por lo general se van a contener simplemente porque el mango está íntegro y una que el desplazamiento de la tuberosidad mayor no sea más de 3 a 5 milímetros y también hay que tener en cuenta algunas fracturas ocultas o que no veamos simplemente en los rayos X y las dejemos pasar. Estas las podemos considerar como fracturas no desplazadas y cuando damos el tratamiento conservador le tenemos que explicar al paciente en qué consiste porque no es simplemente poner el cabestrillo y mandarlo para la casa. Primero, este es uno de ellos que pueden aparecer hematomas en la axila, en el pectoral, que se pueden ir hacia el codo, que se pueden ir hacia el tórax para que el paciente no se asuste y obviamente recomendarle al paciente que se realice movilidad de la muñeca, del codo, inclusive de la articulación escapulutora, así que eso no va a cambiar en nada el pronóstico de nuestro tratamiento conservador. Hay que valorar si la fractura es estable o no y siempre tratar de hacer una movilización precoz. Recuerden no dejar el cabestrillo más de 4 semanas, eso ahorita se los voy a volver a comentar, pero probablemente las fracturas impactadas son las que mejor les va. Desde el punto de vista de evidencia, pues hay muchísima evidencia y muchísima literatura acerca del tratamiento conservador, pero básicamente les podría dejar un par de mensajes si es que las fracturas impactadas van muy bien con manejo conservador, puede quedar en malas posiciones o de pronto una radiografía que no sea muy agradable a la vista, pero con resultados funcionales adecuados dependiendo obviamente del paciente y obviamente tenemos muchos métodos de fijación desde el punto de vista quirúrgico, mucho desde la prótesis hasta clavos intramedulares, placas, etcétera, pero pues tienen unos márgenes o unos riesgos de complicación hasta el 50% comparado con el manejo conservador. La osteosíntesis sigue siendo superior a mi artroplastía, yo pensaría que el día de hoy una de mi prótesis en una fractura de húmero proximal está casi que contraindicada o por lo menos yo no se la recomendaría a ninguno de mis pacientes, preferiría irme con una reversa, pero otra vez ese no es mi tema y obviamente una de las complicaciones principales es pérdidas de la reducción o que se nos desplace la fractura más que todo en pacientes con mala calidad ósea o pacientes de edad avanzada. Fíjense, en este estudio pacientes con fracturas de 3 y 4 fragmentos de húmero proximal, 133 pacientes manejados todos de manera conservadora con un desplazamiento inclusive mayor a un centímetro, se manejó con un cabestrillo de 2 a 4 semanas, ejercicios pasivos a las 2 semanas y ejercicios activos a las 4 y fíjense, comparado con un grupo quirúrgico cómo presentaron una adecuada mejoría clínica. Entonces, creo que el secreto de esto es identificar muy bien cuál es el paciente que se va a beneficiar del tratamiento conservador más de tratar de escoger cuál es el mejor implante para cada fractura. Entonces, creo que hay que tratar más pacientes y menos radiografías, ese sería el otro mensaje de esta plática. La tasa de consolidación desde el punto de vista conservador es muy alta, más del 90%, inclusive en pacientes de mala calidad ósea y fíjense, los resultados desde el punto de vista funcional entre flexión y abducción entre conservador y quirúrgico están muy cerca, inclusive un poco más limitados los pacientes de tratamiento quirúrgico y la tasa de complicaciones relativamente baja sin ningún compromiso funcional importante. obviamente uno de los problemas que tenemos es la veja con fiabilidad interobservador en los estudios de imagen, eso puede ser un problema para nosotros en el tratamiento, a veces es difícil de mantener la reducción en pacientes osteoporóticos y no hay superioridad, por lo menos ahorita no hay una evidencia contundente en que sea superior el tratamiento quirúrgico al tratamiento conservador en las fracturas desplazadas de húmero proximal. Otra vez, hay que leer todo esto y hay que ver la literatura con mucho cuidado porque nos vamos a seguir encontrando artículos de este tipo que dicen que el tratamiento conservador funciona muy bien pero no tiene tanto que ver con el tipo de fractura sino más bien con el tipo de paciente. Los resultados funcionales son buenos y los grados de consolidación son buenos pero hay que tener cuidado en la forma en que leemos estos artículos porque no todo es miel sobre hojuelas y muchas veces depende más de esto de que el paciente tenga un grado de satisfacción adecuado, que el paciente esté satisfecho con el tratamiento que le dimos. ¿Cuál es el tipo de inmovilización ideal? ¿Un cabestrillo o un inmovilizador en rotación neutra? Las fracturas del cuello quirúrgico van a presentar o van a consolidar de manera viciosa casi siempre pero eso no implica mayores problemas desde el punto de vista funcional excepto para la rotación externa y las fracturas de la tuberosidad menor es mejor tenerlas en neutro o en rotación externa. Básicamente estas son las opciones que tenemos. Lo ideal, como les dije, no más de cuatro semanas, no tenerlo a permanencia más de una semana, permitirle al paciente que inicie movimientos pasivos de manera inicial en casa, que se pueda asear, que se pueda bañar, que se pueda cambiar de ropa sin mayor problema, que empiece ejercicios pendulares a la segunda a la tercera semana, flexión pasiva asistida a la cuarta y ejercicios activos más o menos a la sexta semana. Lo más importante de esto es el control del dolor, eso nos va a permitir manejar nuestro paciente de manera adecuada y llevarlo a una buena resolución. En las del cuello quirúrgico es importante hacer seguimiento radiológico cada semana para evitar que se nos desplace y terminemos en una necesidad de tratamiento quirúrgico o de una prótesis y las de tres y cuatro fragmentos se pueden seguir hasta las 12 semanas de manera sistemática más o menos cada tercera o cuarta semana sin ningún problema. Entonces, el tratamiento conservador para mí es ideal en pacientes de edad avanzada con fracturas de húmero proximal inclusive desplazadas que no estén luxadas ni impactada la cabeza contra las glenoides con un buen control de dolor y evitar, así nos evitamos los riesgos potenciales de la cirugía. Y el tratamiento quirúrgico lo dejaría para pacientes más jóvenes con una demanda funcional alta con pocas comorbilidades y donde el tratamiento puede ser más agresivo. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Sergio Reyes Toledo, él es médico adscrito y titular del capítulo de cirugía de extremidad superior del Hospital General de Joco y él nos va a hablar acerca del abordaje inicial y el sistema de clasificación en las fracturas del número proximal. Hola, buenas noches. Siguiendo con el programa vamos a hablar sobre el tema del abordaje inicial y los temas de clasificación. ya habló un poquito el doctor Covalera de todo esto, vamos a ser un poquito más puntuales en ciertos aspectos. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, hay que recordar que este tipo de fracturas representa el 5% de las fracturas de todo el organismo, el 70% de las fracturas de 3 y 4 partes se van a presentar en pacientes de 60 años y en pacientes mayores de 70 años este tipo de fracturas representa hasta el 50% de las mismas. Esto porque hay que hacer hincapié porque estos son nuestros pacientes problemas precisamente. Las fracturas que modifican el pronóstico de este tipo de fracturas pues es la clasificación nuevamente la que vayamos a ocupar, la reducción, la vascularidad de la región, las características del implante y la calidad ósea. Vamos a recordar ciertos aspectos anatómicos como la vascularidad. Hay que recordar que el húmero proximal es una de las zonas que están mejor irrigadas. En este aspecto la circunfleja posterior irriga tres cuartas partes de la cabeza humeral, en especial los cuadrantes superior, lateral e inferior y la arteria circunfleja anterior el cuarto restante a través de la arteria arcuata y la arteria que se encarga de irrigar la tuberosidad menor. No menos importante y hay que recordar que ya como se comentó la integridad del manguito rotador es bien importante porque entre el 5 a 10% de la circulación proviene de las arterias que le brindan este porcentaje de irrigación que viene del manguito rotador. Ahora, en cuanto cuál es la importancia de una selección adecuada de un sistema de clasificación pues obviamente va a ser porque nos va a orientar un tratamiento y un mejor pronóstico. Ahora, de acuerdo al tratamiento que le vayamos a dar pues va a ser la eficacia de la clasificación que es el PELEX que alcancemos a seleccionar. En cuanto al tratamiento pues ya se comentó puede ser conservador o tratamiento con osteosíntesis o ya sea que nosotros vayamos a realizar alguna artroplastía. ya para el año 2002 NIR propone la serie traumática de hombro que no es otra cosa más que tomar una AP de hombro una lateral de escápula y una proyección de belpón. Algunos otros artículos se comentan que también se pueden tomar proyecciones axilares para ver el desplazamiento de la glenoides perdón de la cabeza humeral con respecto a la glenoides. La radiografía AP de hombro nos va a dar el 80% de la personalidad de la fractura es decir básicamente nos va a decir la mayor parte de este diagnóstico. Como ya se mencionó anteriormente la tomografía y la resonancia magnética de menor magnitud pero yo creo y yo creo que todos los que nos indicamos esto yo creo que la más importante pues es la tomografía axial computarizada básicamente porque nos va a dar esos aspectos finos de la personalidad de la fractura. Ya para el año 1934 Cotman propone una clasificación basada en la morfología del trazo de fractura nos dice que hay un son cuatro fragmentos lo que son prácticamente todas las clasificaciones nos hablan de estos cuatro fragmentos que es la superficie articular las dos tuberosidades la mayor y la menor y la diáfisis para el año de 1970 aunque en su artículo de 1958 ya hablaba de estos fragmentos MIR establece su clasificación la actualización es la de 2002 habla de los fragmentos de Cotman pero la aportación de él es la manera en que las fuerzas musculares separan estos fragmentos ese es el aporte de él ya para el año 1970 él reporta un aumento por ciento de resultados satisfactorios pero no hay ningún estudio actual que haya repetido esa eficacia la facilidad de la clasificación de NIR es que te clasifica el número aproximar en fracturas de dos partes tres partes cuatro partes y fracturas luxaciones ya sean anteriores o posteriores o de la cabeza anatómica del cuello anatómico del cuello quirúrgico de las tuberosidades o si la luxación es anterior o posterior ahora en cuanto a la clasificación de la OTA y de la OTA que es prácticamente igual este en que se basa esta clasificación está basada en el aumento de la complejidad de la misma en la clasificación establece que son fracturas extarticulares y articulares las extarticulares las clasifica con linfocales y bifocales las articulares con ligero desplazamiento impactadas con marcado desplazamiento o ya sean luxadas hacia anterior o posterior la binaria de Cotman y de Hertel o la de los cubos de Lego esa es una clasificación que está basada en la morfología y se dice que es binaria porque es un cuestionario estructurado muy fácil de contestar se responde como sí o no entonces por eso ellos lo comentan como un cuestionario binario y nos da 12 patrones de fractura aunque están descritos otros dos esta es la clasificación de Hertel y Cotman en la que se observan los diferentes patrones aunque les vuelvo a repetir hay que recalcar de que existen otras dos posibilidades Hertel habla de los criterios de isquemia de los fragmentos y del valor predictivo positivo de la isquemia de estos fragmentos entonces habla del tipo básico de fractura y nos da ciertos valores en cuanto a esto la edad son uno de los factores más importantes aunque existen unos criterios que se agregaron después pero dentro de los más importantes son la integridad de la bisagra perióstica medial y la y la extensión metabrisaria que se desplaza con la cabeza humeral cuando se aluxaba y como ya comentó el doctor Pobaleda si está impactada en var o en valvo o está aluxada o desplaza estos son los otros dos casos en los que se puede hablar de la clasificación en la que prácticamente hay un deslizamiento de la cabeza es el que es bueno el deslizamiento cefálico articular completamente si se dan cuenta en una parte en la imagen de la izquierda la porción articular se ha separado prácticamente sola y en la imagen de la derecha se observa que cada porción articular quedó junto con las tuberosidades bueno eso fue entre 2004 pero en 2008 sale un artículo que dice que siempre no que que estos factores no predicen la necrosis y que solamente podemos hablar de isquemia lo importante de la lo importante de la clasificación de Hertel es que nos orienta para hablar de un pronóstico eso es lo importante de esta clasificación este Resch en 2016 este hace un intento bueno en su clasificación patomorfológica de la fractura en su artículo él refiere que hay que que cada clasificación debe desarrollarse y debe funcionar de manera consistente en el ambiente así como en el periodo específico de tiempo es decir que sea reproducible que sea igual para todos y que el error interobservador pues se disminuya y básicamente la clasificación de Resch habla sobre el desplazamiento que tiene la cabeza con respecto a la diáfisis y la el desplazamiento de sus fragmentos con respecto al plano coronal y al plano sagital y le da letras a las tuberosidades que se han fracturado existen muchas clasificaciones en la revisión ustedes pueden encontrar aproximadamente de 40 a 45 clasificaciones no es que más cada quien quiso hacer su clasificación yo creo que la conclusión y lo más importante de todo esto es que ustedes utilizan la clasificación que más les haya funcionado en cuanto a nosotros en el servicio yo creo que la que más nos ha funcionado es la clasificación de NIR nosotros sentimos que es la más fácil de usar y juntar la unificar y hablar sobre los criterios de JETER para hablar de ese pronóstico que es el que más nos fallaría y pues muchas gracias le damos las gracias al doctor Sergio Reyes Toledo y a continuación hablaremos de las fracturas de húmero proximal su tratamiento con osteosíntesis y el concepto de aumentación ósea para mejorar el concepto estructural y el refuerzo del mismo ponemos la buenas noches el uso del peroné libre como aumento óseo en las fracturas de húmero proximal es algo que se viene hablando ya de una década para acá no me voy a detener mucho en esto mis compañeros anteriores ya hablaron sin embargo es importante hacer recordatorio que representan un porcentaje bajo de las fracturas globales de toda la economía del cuerpo es la tercera fractura en frecuencia y lo más importante todo esto es entender que las fracturas de húmero proximal se representan ya un problema de salud pública por la mala toma de decisiones por los altos costos que genera en las sociedades este no es un concepto nuevo la verdad es que esto ya está descrito de hace un tiempo este es el este es el más o menos hace 11 años es que empiezan a describir este tratamiento y como decía el doctor Sergio Reyes dependiendo de lo que ustedes vayan leyendo esto empieza siempre como una apuesta un grupo de gente entusiasta ve que va a pasar con el hueso después empiezan a ver estudios que hablan acerca de la biomecánica del patrón estructural del hueso y posteriormente se generan los metanálisis pero finalmente la conclusión al 23 es que si al hueso le hace falta hueso ponle hueso eso es lo que quieren decir los artículos ahora esto sería muy simplista y poder concluir aquí la plática sin embargo nosotros tenemos que saber cómo decidir y parecerá reiterativo pero el 80% de las fracturas son no desplazadas el otro 20% si lo son entonces estamos tratando con un espectro muy bajo en el tema de saber si las operamos o no y aquí tenemos que ver cosas como el patrón de la fractura la viabilidad de la cabeza la calidad del hueso y la limitación del implante y las expectativas el común denominador en estos artículos y la gente que se dedica a hacer esto en series grandes habla de ocho pasos que se deben de seguir como ustedes ven aquí que tiene que ver con la anatomía quirúrgica el patrón de la fractura el abordaje la placa las maniobras de reducción el aporte ocio estructural y los tejidos blandos así como las complicaciones entonces en cuanto a la anatomía no me detendré mucho ustedes pueden ver en la imagen cosas que ya habían platicado los ponentes anteriores el tema de la vascularidad y el tema del tema nervioso como discurren a través del patrón circunferencial de la anatomía del cuello anatómico del cuello del húmero perdón y las cosas que nos debemos de preguntar es cómo está ese patrón trabecular cómo es la anatomía de las fuerzas deformantes y cómo está la irrigación y el enemigo esto lo debemos hacer porque el enemigo común a enfrentarnos en el tiempo es la necrosis vascular como ustedes los pueden ver en la imagen y esto es clásico el patrón trabecular en este corte que sale que a mí me parece algo muy esquemático en el 2004 salió en el show de la Nervo genera esta expectativa cuando nosotros queremos afrontar por definición la fractura del húmero proximal debemos aquí vemos cómo es el patrón trabecular en un paciente de 30 años y aquí cómo decae el patrón estructural hacia una persona de 70 años y es aquí justo donde se presenta el mayor porcentaje de fracturas y donde tenemos que afrontar la toma de decisiones así como la anatomía de las fuerzas deformantes esto tendrá que ver qué se inserta en cada sitio hacia dónde jala la tuberosidad mayor por su inserción la tuberosidad menor el resto de la diáfis humeral y hacia dónde se dirigirá la cabeza luego entonces este patrón deformante vuelve muy complejo el tema de poder armar esta fractura después está la irrigación la inervación que ya lo habían comentado y esto es para que ustedes vean cómo está la contiguidad de las arterias es decir prácticamente al fracturarse nosotros tendremos una lesión vascular asociada a cualquier tipo de patrón de las fracturas y en relación al patrón de las fracturas platicaba el ponente anterior que hay una serie de clasificaciones yo coincido que la clasificación de NIR en el tema de ser esquemático de cómo afrontarlo de primer contacto el tema de JERTEL en relación al pronóstico y que esto puede ser posible a través del abordaje imaginológico que es el primer contacto que nos puede dar la evidencia de la lesión y cómo hacer una clasificación estándar sin embargo la tomografía creo que es el estudio de elección para poder abordar esto y no nada más para poder tener la consideración del patrón y qué vamos a hacer con todos esos huesos la realidad es que en el mundo lo que se está haciendo es generar una tomografía contrastada para ver la viabilidad vascular y así poder decidir es más fácil en nuestras manos o en alguien experto o en cualquier persona que entre a poner placas o hacer osteosíntesis es posible armar una fractura sin embargo no sabemos qué va a pasar y el factor pronóstico predictivo positivo está asociado a la lesión vascular entonces la invitación y el exhorto es a que ustedes hagan una tomografía con contraste para poder ver cómo está la integridad del tejido vascular dentro del abordaje imaginológico es importante ver la infiltración grasa y los tejidos blandos y cómo está el tendón del mango los rotadores la resonancia magnética ciertamente es el tercer momento de este abordaje para poder tomar decisiones pero sin embargo si hay dudas hay que tomarlo la verdad es que si vamos a poner un implante el que sea o una sustitución protésica por los altos costos yo creo que vale bien la pena hacer una resonancia el abordaje está descrito el abordaje lateral la verdad es algo que yo no genero en mi práctica para mí es más más confiable hacer un abordaje del topo pectoral es más dinámico es un abordaje que nos permite manejar perfectamente las estructuras óseas así como las estructuras de tejidos blandos y la placa pues esto lo han escuchado en muchas en muchas ocasiones pero si hay es importante saber cómo es el comportamiento anatómico ahora mismo hay una parte superior hay una parte medial hay una parte que es el cálcar la parte de la diáfisis inferior y el resto de la diáfisis y esto tiene que ver porque cuando nosotros vamos a la nomenclatura de la colocación hay una forma de colocarla entonces si ustedes se dan cuenta hay una parte anterior y posterior y dependiendo hacia donde lo orientemos tenemos que empezar a hacer el constructo y hay una hay como una mnemotecnia de empezar a construir en números pares o en números nones para poder generar el tema de la colocación de la osteosíntesis junto con el peroné que a continuación lo van a ver la configuración radial de la cabeza hace que esto se genere una estructura como si fuera un constructo divergente y en algunos puntos convergente de los pernos o de los tornillos entre sí y da un aporte estructural radial en cuanto a las maniobras de reducción ya hablábamos de que hay formas de reducir cuando nosotros tenemos una fractura en varo podemos desimpactar y aquí nosotros podemos colocar el implante apoyarnos de los dispositivos de fijación como son los clavillos de Kirchner que están armados ahí en los sets y posteriormente como se ve aquí la placa ya en el segmento diafisario poder poner un tornillo que nos permita a la hora de hacer de aproximar el tornillo a la diáfisis o a las corticales permite la reducción en varo en varo bueno es lo mismo maniobra hay que traer la cabeza hacia la región medial y entonces ahí podemos digamos controlar de mejor forma el fragmento al igual de poner los clavillos de Kirchner con la práctica es algo que se va digamos obviando pero si hay forma al ser una cirugía asistida con rayos X en tiempo real pues podemos darnos el tiempo de poder hacer meticulosamente todo esto cuando tenemos una versión que puede ser anterior o posterior también la colocación adecuada del aparato del arco enceo de rayos X nos permite poder hacer una reducción congruente de estas fracturas y este el tema de la práctica de plática es este el tema medular es decir la portación ósea este lo que genera es que el patrón hay un concepto del que se habla ahora que es el rescate humeral nativo entonces el rescate humeral nativo pretende que se salvaguare las estructuras del tendón del mango los rotadores entonces en aquellos pacientes que la vascularidad esté presente y no importa si son tres o cuatro fragmentos que es donde decidimos nosotros generar este aporte óseo y sea posible hacer la osteosíntesis siempre es preferible antes de pensar en la artroplastía por mucho las complicaciones artroplásticas a mediano largo plazo son más que aquellas de generar una osteosíntesis de primera instancia porque primero nos permite un stop óseo que si en algún momento llegase a fracasar la cabeza humeral o la metáfisis de la cabeza humeral nos permitirá poder ir la implantación de un sistema artroplástico y el tema de los tejidos blandos como decía el doctor Covaleda es muy importante una vez que tenemos ya el constructo anatómico junto con nuestra placa hay que ir a reforzar el tendón del mango de los rotadores porque eso le da estabilidad a nuestra reparación con nuestra placa las complicaciones son varias va desde infecciones óseas la lesión del nervio axilar la capsulitis adecida postraumática por una inmovilización prolongada la necroisa vascular se puede presentar hasta los 12 meses en el estado posquirúrgico puede haber un colapso de la cabeza humeral y hay que estar tomando radiografías seriadas para ver el tema de la necroisa vascular puede haber un notching de la placa a veces la colocamos en su sitio algunos autores prefieren colocarla un poquito más abajo por si hay un colapso de la cabeza no genera un notching en la parte de la cromión puede haber un pinzamiento subacromial posquirúrgico puede haber una ruptura del mango rotador y la artrosis postraumática que evidentemente muchos pacientes la dan y en algunos casos como lo ven aquí esta es una fractura de tres fragmentos donde prácticamente lo que mostramos aquí es que al poner el perone nos permite generar una reducción o una arquitectura y después se fija y eso eso nos da tranquilidad este es otro caso de un quiste óseo este que va más allá de la cabeza pero la metáfisis lo que queremos generar es que el refuerzo de esta estructura ósea nos da prácticamente la confiabilidad de que puede generarse una restauración del tejido óseo por sí mismo muchas gracias qué tal cómo están muy buenas noches muchísimas gracias por la invitación al colegio mexicano de ortopedia y obviamente en muy muy en particular al doctor Gregorio Montero nos conocemos desde hace muchísimos años por incluirme en este en este programa que además es con un tema que me apasiona que es la artroplastía en las fracturas de húmero proximal tengo algunos conflictos de interés si es importante que los que los mencione porque soy consultor para algunas compañías que las 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 promueven las fabrican obviamente pero bueno pasemos a la parte más objetiva en qué casos debemos considerar una artroplastía en una fractura de húmero proximal primero creo que ya se mencionó de forma bastante bastante detallada sin embargo aquí con más razón tenemos que hacer la la aclaración que son aquellas fracturas con alto riesgo de necrosis a vascular postraumática pero también las fracturas que comprometen la integridad y la función del manguito de los rotadores una artroplastía va a funcionar también como funciona en los tejidos blandos alrededor por lo que necesitamos tener un manguito de los rotadores que sea funcional para que esa artroplastía realmente pueda funcionar y no se convierta nada más en un espaciador que es muy caro por esta razón es que todas estas fracturas que tienen una conminución de la tuberosidad mayor y o tuberosidad menor debemos considerar una artroplastía y finalmente aquellos que tienen compromiso en la integridad de la cabeza humeral es decir todos aquellos que se les conoce como el head split todas aquellas fracturas donde la cabeza humeral está partida definitivamente debemos considerar hacer una artroplastía ahora la necrosis avascular del húmero proximal que es probablemente la razón más importante para considerar hacer una artroplastía se puede dar básicamente por una lesión de las arterias principales ya sea por la arteria circunfleja anterior circunfleja posterior por la arcuata ahorita voy a hacer un poquito más énfasis de por qué para nosotros actualmente o para mí particularmente es más importante la viabilidad de la circunfleja posterior también por el mismo trauma que puede condicionar una destrucción de vasos superiósticos y o una interrupción de vasos intraoseos así como una combinación de dos o tres factores de los anteriormente mencionados de forma simultánea ya se mencionó estas modificaciones funcionales y vasculares después de una fractura ya fue también descrito muy bien por el doctor Reyes esta clasificación del ego por Hertel pero nada más quiero ser un poco más puntual en todas aquellas fracturas que tienen un fragmento metafisario posteromedial que es no viable van a tener a todos aquellos que tienen una mayor probabilidad de disquenia con fragmentos menores de ocho milímetros o pacientes donde hay una disucesión del húmero proximal con la diáfisis donde hay un desplazamiento medial de la diáfisis mayor de 13 milímetros también son pacientes que van a tener un alto riesgo de necrosis y si queremos ser un poquito más usados durante la cirugía hacer esta prueba de la perforación con una broca o con un clavo Steyman o Kirchner en los cuatro cuadrantes de la cabeza humeral para ver si todavía hay vascularidad en el húmero proximal sin embargo para para mí en lo particular en los últimos 10 años lo más importante ha sido realizar angiotomografías las angiotomografías nos dan la capacidad de poder distinguir aquellos pacientes que tienen todavía una permeabilidad de la circunfleja posterior en un estudio que estamos a punto de presentar esperemos ya en un foro muy grande vimos junto con el doctor Martel Zamora que en el 100% de los pacientes que tienen una fractura de húmero proximal hay siempre una adulteración de la vascularidad de la arteria circunfleja anterior sin embargo en diferentes porcentajes la permeabilidad de la circunfleja posterior está presente es por eso que nosotros cuando hacemos una angiotomografía que lo hacemos de rutina en todos los pacientes que tienen fractura de húmero proximal lo que más nos importa para poder tomar una decisión si ese paciente requiere una artroplastía o está en alto riesgo de una necrosis vascular es ver la permeabilidad de la circunfleja posterior como pueden ver en estos casos muchas veces inclusive teniendo una combinación importante un desplazamiento importante podemos seguir viendo que hay una permeabilidad de la circunfleja posterior y eso nos va a ayudar a tomar la decisión si este paciente pudiera ser susceptible de realizarse una osteosíntesis o en última instancia ir directamente a una artroplastía como comenté también anteriormente la integridad del manguito de los rotadores es muy importante y esto tiene que ver directamente con la combinación de la tuberosidad menor y o la tuberosidad mayor porque de haberla disminuye de forma muy significativa la posibilidad de consolidación y si tenemos una mala integración o una mala consolidación de las tuberosidades definitivamente es húmero proximal muy seguramente va a irse a la necrosis vascular de igual forma entonces son aquellos pacientes en los que tenemos que considerar hacer una artroplastía de primera instancia entonces no nada más fijarnos como lo comentó el doctor Reyes en la clasificación que él ya tan detalladamente presentó sino también desde mi punto de vista es muy importante considerar la integridad o no o la culminación de las tuberosidades para poder considerar hacer una artroplastía de hoy y bueno pongamos el caso de un paciente que junta todos los factores que ya mencionamos anteriormente que es cambiado a una artroplastía pero ahora queda la gran instintiva hacer una artroplastía anatómica o hacer una artroplastía reversa yo en lo personal me he decantado en los últimos años por hacer una artroplastía reversa y esto es un poco basado en la literatura universal y un mucho basado en la experiencia personal pero bueno lo que viene ya muy bien descrito en la literatura mundial es que la artroplastía reversa en comparación con una enertroplastía es decir con una artroplastía anatómica nos va a dar la posibilidad de tener resultados que son mucho más predecibles y mucho más reproducibles en comparación con una enertroplastía o en general con una artroplastía anatómica como podemos ver en los estudios que tienen un poquito más de seguimiento la artroplastía reversa en términos generales da mucho mejor función en comparación con una artroplastía anatómica sin embargo cualquiera de los dos diseños tienen ventajas y desventajas la artroplastía anatómica definitivamente la ventaja es el costo está inclusive en muchos casos por debajo de la mitad del costo de una artroplastía anatómica en comparación con una reversa en caso de fracturas no necesariamente tendremos que colocar un componente glenoideo sino que puede quedar como una enertroplastía y desde el punto de vista quirúrgico definitivamente es más rápido hacer una artroplastía anatómica que una artroplastía reversa sin embargo aquí sí lo quiero poner así como entre signos de interrogación porque no por el hecho de ser más rápido forzosamente debe ser mejor desde el punto de vista de desventajas definitivamente la principal es que requiere de una consolidación de tuberosidades para que funcione como una artroplastía y no simplemente como un espaciador metálico para las personas que no tienen mucha experiencia en artroplastía de hombro de pronto puede ser difícil calcular la altura del vástago de pronto puede ser también un poco difícil calcular la versión y todo esto hace que la evolución sea poco predecible y por otro lado la artroplastía reversa también tiene sus ventajas y sus desventajas muy bien descritas la ventaja como lo mencioné anteriormente es que los resultados son mucho más predecibles y reproducibles se logra en términos generales mayor flexión y abducción que el diseño anatómico en fracturas es muy importante que esta diferencia entre anatómica y reversa es en cuestión de fracturas es deseable hacer una reparación de las tuberosidades sin embargo no requiere forzosamente una cicatrización de tuberosidades para recuperar la función y si es importante mencionar que con la reparación de las tuberosidades las rotaciones llegan a ser muy similares a una artroplastía anatómica sin embargo como pueden ver del lado derecho tiene una serie de desventajas que no dejan de ser muy importantes la primera que es muy importante es el costo es también más frecuente tener lesiones neurológicas a consecuencia de su colocación si no se tiene una buena experiencia y una buena curva de aprendizaje en este tipo de artroplastía no es infrecuente tener inestabilidad protésica está muy bien descrito también que es mayor la frecuencia de reoperación aunque es menor la frecuencia de revisión y dentro de la artroplastía reversa se convierte también en todo un mundo porque básicamente tenemos dos tipos de diseños podremos subdividirlo en mucho más pero básicamente podemos dividirlo en estos dos en una artroplastía con diseño Gramont que es aquella clásica donde se tiene un ángulo cérvico de fisiario de 155 grados donde hay un alargamiento el brazo de palanca del deltoides donde no hay más bien donde hay una medialización del centro de rotación y por otro lado los diseños no Gramont donde ya no son tan valgos y tenemos la posibilidad de hacer una lateralización del centro de rotación la artroplastía tipo Gramont se ha visto que puede restaurar mejor la flexión y la abducción mientras que las no Gramont parecen restaurar un poco mejor las rotaciones mi historia personal con las fracturas y con sus secuelas y artroplastía reversa empiezan desde hace 16 años el 25 de febrero cuando se puso la primera artroplastía reversa de hombro en México en ese entonces el equipo lo lideraba el doctor Fernando Valero participó también el doctor Iván Encalada el doctor Mario Crespo y yo que estaba también en ese equipo y en ese entonces estábamos muy satisfechos pero bueno en 16 años han cambiado mucho las cosas y han hecho que también muchas de las cosas que se hacían en ese entonces hayan cambiado y una de las cosas que se han visto con el paso del tiempo son las complicaciones una artroplastía reversa en fracturas de húmero proximal no está exente de complicaciones y como pueden ver no son tampoco tan infrecuentes la luxación puede llegar a ser hasta del 16.7% la infección hasta el casi el 7% fractura transoperatoria el 3% y lesión neurológica 2.6% en todos estos años les puedo decir al menos con la cara en alto que estas cuatro me han sucedido y esto es lo que ha hecho que cambie un poco la manera en cómo tengo que abordar una fractura de húmero proximal y sobre todo el proceso de decisión para hacer una artroplastía reversa actualmente desde hace 10 años hemos juntado en el servicio de traumatología del Instituto Nacional de Rehabilitación 188 pacientes que les hemos hecho algún tipo de artroplastía principalmente reversa como pueden ver ya tenemos 88 fracturas agudas y 100 con secuelas estos números desafortunadamente siguen cambiando inicialmente porque no había otro diseño en México fue Gramont con el paso del tiempo he visto que los resultados han sido un poco mejores con un diseño no Gramont podemos ver que un poco más de una relación 2 a 1 es más frecuente el género femenino que el masculino y la edad promedio es de 76.6 años en general el constant posoperatorio promedio es de 76 puntos que se puede considerar como normal o alto si se ajusta a la edad género y lado pero como pueden ver la función tampoco es así como espectacular en promedio es de 115 grados la fricción la fricción es de 100 grados sin embargo con esto se puede realizar de manera muy efectiva y sin dolor las actividades de la vida diaria y de rotaciones en términos generales pues tampoco son tan espectaculares y esto ha hecho que cambie un poco mi proceso de decisión como se los cambiaba mucho de las pacientes que fueron operados en su momento con prótesis Gramont han sido los que me han jalado este promedio de rotaciones tanto externa como interna ligeramente hacia abajo y actualmente aunque he hecho artroplastías no Gramont ahora con mayor frecuencia si he llegado a considerar en algunos casos hacer transferencias tendinosas para recuperar la rotación externa principalmente del dorsal ancho ahora la prótesis reversa es la mejor opción para una fractura de número proximal pues puede ser que sí porque los resultados son más predecibles son más reproducibles aunque requiere una buena curva de aprendizaje es muy importante anticiparse las complicaciones y hay que entender que todavía falta mucha más información de seguimiento a largo plazo en comparación con anatómica que tiene más de 50 años ahí en la literatura lo que yo hago actualmente en un caso rutinario es en estas fracturas de número proximal es siempre desde el punto de vista de anestesia con bloqueo interescalénico domino o trato de dominar al menos dos abordajes según sean los casos el abordaje superolateral y el delto pectoral en términos generales prefiero un diseño no gramón la mayor parte de las veces sin embargo hay algunas ocasiones en las que sí prefiero irme por un diseño gramón siempre trato de lateralizar la glenoides pero con una glenosfera generalmente utilizo una lateralización de más 3 milímetros del lado glenoideo en mi caso particular no hago un bone increase offset con injerto de cabeza en términos generales a mí no me gusta pero no quiere decir que sea malo pero simplemente yo no lo hago trato de colocar una inclinación inferior de la glenosfera de 10 grados y siempre que se pueda trato de hacer una reconstrucción de tuberosidades de la tuberosidad mayor y obviamente de la tuberosidad menor para tratar de recuperar la función lo más posible en abordajes como comentaba para las fracturas agudas en la inmensa mayoría estoy haciendo actualmente casos de abordaje superolateral y para las secuelas o aquellas fracturas agudas que tienen una extensión hacia la diáfisis en esos casos sí sigo haciendo abordajes deltopectorales ahorita estos son unos videos pero por cuestiones de tiempo los vamos a odiar igual para el abordaje superolateral y aprovechando la ocasión nada más si quieren conocer cómo hacemos un abordaje superolateral en artroplastía reversa pueden ir a PUMEDY y pueden encontrar este video que publicamos ya hace algunos meses que se llama Superlateral Shoulder Approach Through a Saver Skin Incision y ahí en 22 minutos pueden ver de piel a piel cómo abordamos por un abordaje superolateral este tipo de fracturas y sin embargo pareciera que únicamente lo que hago es una artroplastía reversa en fracturas de uno proximal pero la edad sigue siendo un criterio importante y también las fracturas el tipo de fracturas pueden seguir siendo un criterio importante es un paciente de 38 años con un head split con una fractura de cuatro partes pero que además tenía una secuela de fractura ya de nueve meses de evolución entonces después de discutir mucho conmigo mismo si tendríamos que hacer una osteosíntesis muy tardía o ir por una artroplastía la edad no me terminaba de convencer pues decidí hacer una artroplastía y en este caso por la edad definitivamente una artroplastía reversa estaba completamente fuera de de discusión esto no fue tan fácil hacer una reconstrucción de las tuberosidades una reconstrucción del del arco gótico sin embargo vemos que con el tiempo afortunadamente se fue recuperando y este paciente al menos bueno en este momento ya tiene dos años de seguimiento la función está prácticamente recuperada en ese momento nada más lo hice como en mi artroplastía no coloqué ningún componente glenoideo y veremos qué pasa sin embargo en este caso en particular creo que sí fue el resultado mucho mejor con una mi artroplastía obviamente anatómica en comparación con una teosíntesis ya muy tardía que al menos yo no consideraba que los resultados pudieran llegar a ser muy predecibles y para terminar bueno la artroplastía reversa puede resolver muchos problemas que otro diseño no lo puede hacer es importante mencionar que la ampliación de las indicaciones implica una nueva curva de aprendizaje con sus respectivos problemas y este implante requiere una curva de aprendizaje particular en la cirugía de hombre y es por eso que debemos respetar nuestros propios momentos como cirujanos porque resuelve grandes problemas pero puede complicarlos también en la misma magnitud muchísimas gracias muchas gracias al doctor michel ruiz por su exposición y a continuación vamos a hacer vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas le invito a los panelistas que pasen a la mesa por favor bueno aquí estamos de nuevo aquí vamos a contestar no hay muchas preguntas tenemos tiempo para contestarlas todas sí que tal para el doctor michel ruiz nada más una pregunta como en el caso que mostró que hice una hermiartroplastía en pacientes jóvenes con una fractura no reparable ¿tiene algún criterio para decidirse hacer una hermiartroplastía o una hermiartroplastía total si tocar o no la glenoides? para hacerla total todavía sigue siendo una 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 gran disyuntiva para mí inicialmente no habría ninguna indicación para hacerla para hacerla total porque se supone que en fracturas la mayor parte de las de los pacientes van a tener una glenoides intacta únicamente aquellos pacientes si he hecho algunas totales en aquellos pacientes que ya tenían datos de artrosis previa y hago un componente glenoideo sin embargo he hecho muchas semiartroplastías y con el tiempo ya llevo algunos pacientes que llevo siguiendo unos 12 hasta 15 años y he visto que la semiartroplastía tiene una erosión glenoidea terrible entonces pensando en hacer una una revisión va a ser una revisión muy compleja porque ahora tienen un 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 defecto glenoideo muy importante entonces en términos generales podría decir que la edad si es si es un 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 criterio importante para tomar decisión en menores de 65 años hago lo posible o hasta lo imposible por tratar de primero hacer una estrociente pero si no fuera posible tratar de hacer una 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 artroplastía anatómica mayores de 65 años creo que ya nos podemos ir un poco más seguros hacer una artroplastía reversa lo que todavía no termino de definir conmigo mismo es si si es conveniente o no poner un componente glenoideo gracias hay otra pregunta en el auditorio acerca de la prevención de embolia pulmonar doctor covaleda de profilaxis antitrombótica en fracturas de húmero proximal consideraría que el riesgo se debe evaluar dependiendo de las características del paciente si se da el manejo conservador y si el paciente tiene alguna otra comorbilidad o si es un paciente que va a estar postrado probablemente si le dé profilaxis pero por lo menos desde el punto de vista estricto en fracturas de húmero proximal los pacientes se van a mover rápido entonces no habría riesgo de trombosis entonces la profilaxis en estos pacientes probablemente no tendría que ser casos muy específicos la morbilidad no es la misma que la fractura de cadera y bueno la incidencia está reportada pero es baja el doctor Iván Encalada pregunta ¿cuál es la morbilidad de la toma de injerto del peroné? ciertamente es una de las de lo que se más se ha estudiado en relación a la biomecánica y la estabilidad de la sindesmosis sin embargo este cuando nosotros generamos de 8 a 10 centímetros el corte por arriba para la toma del injerto no generamos inestabilidad a nivel de la mortaja propiamente dicho entonces la escala de aofas habla perfectamente bien que la escala del dolor es baja hay una buena estabilidad de la articulación y hay una buena alineación del pie la realidad es que los reportes son son este son bajos para el doctor Sergio Reyes Toledo que en las fracturas de tres fragmentos está indicado el agregar cemento de fosfato cálcico para incrementar la fijación la experiencia que tenemos nosotros al respecto es que bueno nosotros no nos ha funcionado nosotros preferimos hemos preferido mejor el injerto o el autoinjerto de cresta ilíaca yo creo que es lo que más nos ha funcionado y obviamente depende de la edad incluso hemos tenido que recurrir a antiresortivos óseos y o estimuladores de la de la formación de hueso pero en cuanto a esto yo la experiencia que hemos tenido nosotros no ha sido muy buena entonces nos preferimos el injerto oseo si no hay alguna otra pregunta estas son las preguntas que llegaron aquí al panel podríamos dar concluida la sesión bueno pues muy interesante la sesión me da muchísimo gusto que hayamos tenido una gran cantidad de asistentes tanto presenciales como virtuales de acuerdo a los reportes que nos dan ahorita casi llegamos a los 300 asistentes en forma virtual lo cual habla de una buena cantidad y un buen interés que tienen los ortopedistas por este tipo de temas entonces no me queda más que darles las gracias en nombre del colegio mexicano de ortopedia por su asistencia buenas noches Gracias por ver el video.